Gracias por el desayuno. Practicaba boxeo. Iba bien. Buenas tardes, ¿cómo? Buenas tardes. Un día cuando salía de practicar. Gracias, ¿eh? Doblo un auto en la esquina. Me atropelló. Tenemos visita. Habrá que tener cuidado. Me dijeron que también tenía que andar con Lupa. El negocio puede ser un cobro remunerado. Si se suma una changa. Por lo que tengo, estoy bien. Mire que el progreso no se detiene. Seguro te parece fácil, ¿no? Te apuesto a todo lo que tenés a que no podés acomodar tres autos seguidos. ¿Por qué querés estar en la calle? ¿Estás tomando la medicación, al menos? Y sí, si no, ¿cómo podrías estar en esta casa de mierda? Yo tengo una hija. Por eso no quiero que te pasen lo mismo. No aguanto más estar acá. La calle es peligrosa. Cuando empiezas a laburar para nosotros, la van a pasar mal. ¿Sabés cuál es la única arma que tienen contra nosotros? El miedo. No vamos a ser de la suerte. Vos tampoco. Arrancapa tu cuadra y deja de romper las pelotas, viejo. En esta cuadra ando yo. Andate de la cuadra. Que no es tan fácil eso. Van a volver, ¿no? Gracias.